¡Hola mis chicas lindas! ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí conmigo. De antemano quiero disculparme con ustedes ya que no les he subido video. Yo sé que les dije en el último video que pues iba a ser un poquito más constante y pues no lo he hecho. Pero pues como ustedes lo estuvieron viendo ahorita al inicio de este video, pues regresamos de las vacaciones, ¿verdad? Nos fuimos unos días con mi familia a descansar, entre comillas, porque pues bueno, yo platicaba con mi esposo y le digo Sí, nos vamos a relajar, a distraernos, nos olvidamos por completo de la rutina, de los problemas que hay en casa y pues todo eso, ¿verdad? Pero pues regresamos creo que peor, chicas, porque pues en lo personal yo regresé, me siento cansada de andar para allá y para acá. Pero bueno, pues lo bailado, ¿quién no lo quita, verdad? Y pues ahora sí que también, chicas, no les grabé absolutamente nada de lo que estuvimos haciendo allá en las vacaciones porque pues realmente fuimos a visitar a la familia, fuimos al estado de Guanajuato y pues eso es lo que estuvimos haciendo, estuvimos conviviendo con la familia y platicando y pues dimos unos recorridos pero pues tampoco quise incomodarlos y pues no, no grabé absolutamente nada y pues bueno, ahora sí que este, pues ya estoy aquí de regreso ahorita este, pues lo que quiero hacer es este, lavar el refrigerador y organizar un poco la cocina no, no está así muy desorganizada y sucia porque pues este, pues la he tratado de mantener así ahora sí que este, ya tiene unos días que regresamos y pues ya la estuve limpiando pero como les digo, como me sentía muy cansada, no tenía ni ganas de grabar pero ahorita sí ya voy a estarles compartiendo lo que voy a hacer así es que espero que se queden conmigo hasta el final y pues vamos chicas, vamos a comenzar, vamos a motivarnos con este día que va comenzando bueno, al menos para mí, así es que quédense conmigo hasta el final así es como está el refrigerador, miren, como ven pues realmente no está muy sucio ya me hace falta despensa y pues ya en estos días iré a comprarla pero bueno, ahí pues tengo trastes, tengo toppers con comida así es que ahorita voy a ver qué es lo que sirve y qué es lo que ya no y pues en sí chicas, miren, así es como lo tengo les digo que ya me hace falta despensa, voy a ir a comprarla y pues bueno, vamos a limpiar y a organizar este refrigerador así es mis amigas, como ven pues aquí estoy sacando las cosas del refrigerador bueno, los toppers con comida que era lo que, como ustedes estuvieron viendo es lo que tengo por lo mismo que me fui de vacaciones, pues la verdad no he comprado así he hecho una despensa como tal pero pues en estos días voy a estar yendo a comprar lo que me hace falta para tenerlo en el refrigerador listo para cuando queramos algo, pues ahí simplemente lo tomamos como ven el refrigerador, la verdad no está muy sucio pero pues yo por lo regular una o dos veces al mes me gusta limpiarlo y organizarlo ahora sí que saco lo que pues ya no vamos a consumir y pues así es lo que hago cada mes ustedes cuéntenme cada cuánto lavan su refrigerador lo organizan o qué es lo que hacen para mantenerlo limpio lo que voy a hacer aquí va a ser lavar las parrillas del refrigerador mis chicas, eso de que andaba yo tan apurada la verdad es que se me pasó grabar esa parte cuando yo estoy lavando las parrillas del refrigerador pero bueno, aquí pues lo único que les estoy mostrando es que estoy dándole una talladita a lo que es el refri para pues, como bien saben, para que quede limpio ya saben que luego a veces cuando metemos cosas en él pues no falta que se derrame y pues ahí se queda todo pegostioso y eso es lo que estoy haciendo chicas estoy limpiándolo, lavándolo bueno, dándole esa lavadita que les digo para después quitarle el exceso de jabón y así es lo que hago también en esta parte de él y ahora sí vamos a colocar las parrillas o bueno chicas, no sé cómo les llamen ustedes yo les digo parrillas pero bueno, ya aquí están limpias y pues ahora las voy a estar colocando dentro del refrigerador amigas, les cuento que este refrigerador ya tiene muchísimos años conmigo la verdad es que ya perdí la cuenta pero sí son bastantes años como ven, pues ya es un modelo viejito pero hasta la fecha me sirve, aún funciona y pues por lo pronto ahorita pues lo voy a seguir conservando ya más adelante, primeramente Dios pues si puedo, me estaré comprando otro refrigerador pero por lo pronto voy a estar ahora sí que utilizando este y pues como les digo me ha sido muy útil y funcional y ya por último también lo limpio por la parte de afuera igual yo aquí utilizo un desengrasante y pues después le paso un trapito húmedo y la verdad es que queda muy limpio ahora es el turno del comedor como ven no hay muchas cosas aquí pero pues vamos a organizarlo vamos a poner las cosas en su lugar y después lo que voy a estar haciendo es limpiarlo para que quede limpio y la cocina pues se vea organizada limpia y fresca amigas, no sé si a ustedes les pase pero pues yo la verdad con que el comedor esté limpio siento que ya la cocina está organizada me pasa igual con las camas la verdad es que con que las tiendan aunque lo demás sea un desastre pero que las camas estén tendidas siento como que ya es un avance como que se ve ya un poco organizada la casa bueno ese es mi punto de vista verdad no sé ustedes aquí también lo que hice fue limpiar las sillas para pues ya acomodarlas y tener todo bien limpio y organizado ahora me voy a esta parte que son los trastes estos son los trastes limpios así es que pues los voy a estar acomodando en su lugar para despejar esta área como les comenté al inicio del vídeo pues la cocina no bueno no había mucho tiradero pero pues ya saben siempre hay que organizar algo ya que esta parte de la casa pues la cocina obviamente es donde pasamos el mayor tiempo del día que pues ya saben que haciendo de comer que el desayuno que la cena que pues bueno no falta que ya tomamos agua que ya sacamos un traste y total que siempre hay que estar limpiando y organizando esta parte de la casa la estufa también la limpio con un poquito de desengrasante la verdad es que es de mucha ayuda ya que si quita el cochambre y pues como siempre les he dicho en los vídeos anteriores cada que hago de comer o que utilizo la estufa pues me gusta pasarle el trapo con un poquito de desengrasante así evito que se acumule mucho cochambre y ya saben amigas los trastes no pueden faltar verdad esos están a la orden del día así es que pues también aquí los voy a lavar como ven no son muchos porque un día antes los estuve lavando bueno los de la cena así es que por eso en esta ocasión no se me acumularon tantos y pues me fue muy rápido y sencillo lavarlos y ya por último lo que también estuve haciendo fue trapear la cocina ya para por fin terminar esta área bueno chicas pues como ustedes vieron pues ya terminamos de limpiar y de organizar aquí la cocina ya lavé lo que fue el refrigerador y pues ahorita ya son las 2 y media de la tarde ya tenemos hambre así es que ahorita lo que voy a estar haciendo es preparar la comida así es que no se vayan siganme acompañando lo que voy a preparar serán unas tortitas de pollo como ven aquí estoy revolviendo lo que es el huevo con la pechuga mi hija me ayudó a desmenuzarla y aquí pues ya estamos haciendo lo que son las tortitas la preparé bueno más bien las acompañé con esta salsa roja que la verdad quedaron deliciosas así es que si no saben qué hacer de comer les doy esta rica y deliciosa idea bueno mis chicas lindas hasta aquí voy a estar dejando este video espero les haya entretenido y pues ya sin más nos vemos en un siguiente video hasta pronto bye bye y y Gracias por ver el video.